Caminaría el mundo entero para llegar a donde estés Y viajaría en lo diverso, total de sentirte Ahora bésame, ahora bésame Bésame, con un beso de esos que llegan al alma Que me devuelva la calma, tan solo bésame Con aquel primer beso que nos dimos Y hoy estás aquí contigo, mi nena bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Da solo un beso que te parte el corazón Te revivirá aquello que pasamos juntos Haz solo un beso de volver a encontrarle La solución algo que no sirve y cura Que me lleva a la locura Con tan solo un beso Mami, dame un beso que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda tan solo bésame Mami, dame un beso que nos dimos Por eso solo un beso Solo un beso que te marca mi corazón Perdi mi plazo, te explotas la ilusión Porque tus labios son mi adicción Yo, he necesitado mil doctores, y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, es una palma de amores, y el dolor que trajo en mis besos Ya que siga con tu amor, y salte, con un beso que me llega hasta el alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Fue en aquel primer beso que nos hizo, y hoy que estás aquí conmigo, nena solo Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame 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 Bésame